Oremos, buenos días mi Rey y mi Señor, como te amo Dios mío, oh mi Dios, mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida, te amo infinitamente amoroso Dios, y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti, te amo mi Dios hermoso, mi único temor es ir al infierno, porque ahí si nunca tendría la dulce consolación de tu amor, mi amado Señor, si mi lengua no puede decir a cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón te lo repita cada vez que palpite mi respirar, cada respirar será un te amo para ti mi Dios, dame la gracia de sufrir mientras que te amo, y que tu voluntad se haga en mí, de amarte mientras que sufro, y el día que me muera, no solo amarte, pero sentir que te amo, yo te suplico Señor, que mientras más cerca estés de mi hora final, aumentes y perfecciones mi amor por ti, limpies mi corazón, y me ayudes a llegar a ti, sin ninguna dificultad, yo te amo Señor, yo te amo y te doy gracias, por este nuevo día de hoy, este día que me regalas para vivirlo para ti, y te encomiendo de todo corazón, a mi familia, a los seres que yo amo, protégenos Señor, protégenos Señor, protégenos nuestro hogar, bendícenos a todos, todos necesitamos de ti Señor, llega con tu cariñoso corazón, y abrázanos muy fuerte Señor, necesitamos de ti, tu presencia en nosotros, es lo que nos ayuda a vivir, danos la paz, la alegría, de poder disfrutar este día, y de vivirlo para ti, amén.